Bienvenidos a Fismat. En esta ocasión, les mostraré cómo realizar de manera sencilla los cálculos de potencia, corriente, voltaje y factor de potencia en motores trifásicos de corriente alterna. Aunque estos cálculos pueden parecer complejos inicialmente, les presentaré modelos matemáticos que simplificarán el proceso. Utilizaremos un triángulo visual para determinar estos parámetros en motores trifásicos. Por ejemplo, para calcular la potencia, cubrimos la variable de potencia en el triángulo con la mano. Y el resultado del modelo matemático es el producto de la raíz cuadrada de 3 por el voltaje. Lo mismo se aplica a la intensidad y al factor de potencia. Si necesitamos calcular el voltaje, cubrimos la variable de voltaje en el triángulo. Y el modelo matemático resultante es la potencia dividida por la raíz cuadrada de 3 por la corriente multiplicada por el factor de potencia. Para encontrar la corriente eléctrica, cubrimos la variable de corriente y obtenemos que el modelo es la potencia dividida por la raíz cuadrada de 3 por el voltaje multiplicado por el factor de potencia. Finalmente, para calcular el factor de potencia, cubrimos esa variable en el triángulo. Y el resultado es la potencia dividida por la raíz cuadrada de 3 por el voltaje multiplicado por la intensidad. Estos métodos simplificados facilitan el cálculo de los parámetros en un motor trifásico de corriente alterna. Y el resultado es la potencia dividida por el factor de potencia dividida por el factor de potencia dividida por el factor de potencia.